Aleluya hasta el mundo se humilló Aleluya el cielo se levantó Aleluya canté pues la cristiandad su gloriosa majestad y proclamé su bondad Aleluya el rejando así sufrió Aleluya y al sepulcro de Señor Aleluya hoy en gloria celestial y entre el coro angelical reina vivo e inmortal Aleluya Cristo nuestro salvador Aleluya en el mundo vencido Aleluya en días nos esperan y contigo al fin morar no cantemos sin cesar Aleluya 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 Aleluya